Hace días que me molestan los ojos, de dulcecitas y me duele la cabeza si trato de fijar la vista. Me recomandaron que fuera al médico. Él me dijo que no me pasaba nada, pero esas manchas se están convirtiendo en sombras que danzan y se escurren en el límite de mi visión. En ocasiones me pitan los oídos. Al final he ido al oftalmólogo. Dice que solo necesito gafas, que no me preocupe. Pero esta noche, antes de acostarme, vi como una de esas sombras que me hacía gestos desde los pies de la cama. Lo llamaba por mi nombre.